El puto Wesco Mami Yo pa' ir a Noche de gala Mientras el marido de ella está tirando bala Márcame la punta allí, grito allá en la sala Ese problema también la fue volviendo mala Pero tengo que volver a culiarla Mujer llamándola otra vez pa' amenazarla Pero tengo que volver a culiarla Y ese negro esta chita tiene que firmar Sé que eso es lo más rico Abre la pierna que hoy no es por ti Me dice so muchach, tu culo es rico Y aquí nadie se puede sentir Mira como grita, ya la tengo lista Dedita y lenguita Le está doliendo y la diablita no se quita Mami, ella no se quita Mira que pelaita Me llamo cuando eso te pica Dile que no me estés viendo con carita Que el lemastre satélite puede que se repita Dale, dale, si tu novio a mí me vale Mientras que yo te di bala que me traiga su chacalé No me compare con tu novio Que tu maleante fuerza me tiene jodido Tu número rara a mí me anda llamando Ese loquito de tu novio que me está amenazando Tu parqueando con los franes yo me la estoy culiando Mami, yo me la estoy culiando Y que no me compare Yo no tengo la culpa que no se le pare Yo te lo pongo en la chinita como suele No te vienes, no te vienes, no te vienes, no te vienes Mami, yo te vienes, no te vienes, no te vienes Si hay tensión es más rico Abre la pierna que vine por ti No hay ese shunshot, tu culo es rico Y aquí nadie se puede sentir Mira como grita Ya la tengo lista Dedita y lengüita Le he dado linda y la diablita no se quita Toca en la puerta, quién es, no sé Ella es ruleando en mi cama, yo en boxer Un kamikaze que se explota con las doces Tu novio llamándome y ni me conocen Llamando pa' qué T'as buscando que te mande chupetear Que irónico que el novio tenga que bajar Después que viene bien Llamando pa' qué T'as buscando que te mande chupetear A ti te gusta el corrinche, tú eres bicha Tú siempre andas activa Tú siempre andas activa Noche de gala Mientras el marido de ella está tirando bala Márcame la punta que yo Estoy en la sala Ese problema también la fue volviendo mala Ey, ey, pero tengo que volver a culiar Y mi mujer llamando a las traves pa' amenazar Ey, pero tengo que volver a culiar Me dice, David, esa chucha tiene que mojar Yo estoy dándole bala Yo estoy dándole bala Yo LH Mi cabareta Mi cabareta Mami Yo Z Y PNG Rubano Puta West Y tú Tampoco